Bien, y luego de que don Jesús Flores Farel, de 40 años, haya denunciado que en varios hospitales de segundo nivel no lo podían atender porque tiene un problema de pie diabético de varios días, el Secretario de Desarrollo Humano, Fernando Sartori, explicó que está siendo atendido en el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla. Efectivamente hay un paciente, don Jesús Flores Farel, de 40 años, que tiene un problema de un pie diabético, de varios días de no atención. Yo llamo a las familias que cuando existe una enfermedad así, las curaciones deben ser inmediatas. Las heridas que se ven han sido provocadas por una media que le apretaba y no le hicieron las limpiezas. Entonces lo llevan al Centro de Salud de primer nivel, 18 de marzo. Ahí le hacen una limpieza y lo refieren en ambulancia. La doctora Claudia Carina Muñoz lo refiere en una ambulancia del sisme al Hospital San Juan de Dios, donde lo recibe el doctor Carlos Ugarteche y determina que debe ser contrarreferido, ya que no es una emergencia y esto se trata, reitero, de un pie diabético y que debe ser tratado por un vascular previa limpieza quirúrgica, que inicialmente no se la hacen porque han podido hacerse la en el San Juan, lo contrarrefieren al Centro de Salud y es ahí donde hay esta pequeña complicación. Nosotros al tomar conocimiento inmediatamente hemos mandado una ambulancia y está siendo tratado en el Hospital de la Pampa de la Isla. Están haciendo toda su limpieza quirúrgica y posteriormente se lo va a referir al Hospital Japonés, donde hay médicos vasculares porque es un acto de tercer nivel, para que le hagan la curación definitiva. Si el San Juan de Dios lo contrarrefiere es porque vio que no había mayores infecciones, que el trabajo que se había hecho inicialmente en 18 de marzo de sacarle un poco la infección había sido positiva y pues ahora ya un cirujano en el Hospital Pampa de la Isla le está haciendo una curación más profunda para que después pueda ir a un vascular. Pero la vida de este ciudadano no corre peligro, sí debe cuidarse porque su nivel de azúcar estaba muy alto y la familia tiene que estar muy consciente. Requieren de cuidados especiales y específicos en la familia. Es en casos como este por descuido que debe ir a los hospitales. No, no se le negó la atención, se le dio las atenciones primarias. Después al ser contrarreferido, el hospital de referencia de este centro de salud 18 de marzo es el Hospital de la Villa, el cual estaba con la emergencia totalmente saturada. Entonces no lo podíamos llevar a que esté en una lista de espera ahí. Entonces se le buscó el espacio y es por eso que ha sido referido al Hospital de la Pampa. Esto es porque el gobierno municipal de verdad atiende a todos los ciudadanos y nos preocupamos de que se dé la mejor atención, que es la que se le está dando en este momento. Esto es porque el gobierno municipal de verdad es que se le está dando en este momento.